y el jefe lo apoya porque mira cómo vino él el jefe un apoyador así no podemos así no le ganamos ni comprando los votos vamos a hablar del amigo de neto no tú eres fiel admirador de kim voy a hablar ahora envían a juicio nueva vez a cristian casablanca tras no llegar a acuerdos don nato yo tenía genesis en mi teléfono genesis paulino no sé dónde me sale ese paulino bueno el numerólogo adrián donato mejor conocido como cristian casablanca no quiso llegar a ningún acuerdo de mantención en el juzgado de paz de la segunda circunscripción del distrito nacional citado este miércoles junto a la señora natalie santos en una vista de conciliación que no logró ningún resultado por lo que el caso fue enviado a juicio para el 21 de noviembre felipe herrera abogado del demandante señaló que la jueza glenny sosa del tribunal del juzgado de paz de la segunda circunscripción del distrito nacional envió a juicio el caso debido a que no llegaron a ningún acuerdo económico con donato quien debería pagar la suma de 700 mil pesos por 14 meses de atraso y un pago mensual de 40 mil pesos mensuales bueno entiendo este atraso un hombre que promueve tanto que tiene que él sí que se no 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 lo que sí me encuentro raro oye lo que yo escuché mi programa si esa era esa era la esposa de y hace dos meses que ellos se dejaron y según ella lo estaban lo está demandando por más de siete o ocho meses de manutención entonces si se dejaron hace dos meses como tiene siete meses y ocho meses de manutención atrasada está como raro eso está como raro ahí el maestro el maestro yo creo porque bueno yo no creo que el maestro se vaya atrás de un hombre que regala cuatro hasta los zafacones y tiene vehículo mira el vehículo que ese señor anda ahí miran esto yo supongo que el maestro y él y ella hace el vídeo con con pacas de dinero y de todo todo yo no creo que el maestro vaya esté pasando por ese por eso de revisarse y como que lo que él hace que se que vaya en armonía con lo que le está pasando y con lo que dice porque si él dice que tiene dinero o sea no debería estar pasando por una situación así cabe resaltar ok se separaron hace dos meses ella lo está demandando por un monto que por cuarenta mil pesos a bala vamos a poner de ocho o nueve meses o sea no entendí algo así pero que tiene catorce meses de atraso ajá porque si estaban juntos como tienen tantos meses de atraso porque hay que no hay que está la incoherencia porque no no hay si hace dos meses que terminaron que no están junto como es que tiene cuántos meses meses atrás 14 meses eso es un año y dos meses yo creo que ella ya está como no ni siquiera si no 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 pueden reconciliar dos meses de separación eso es un besito de nuevo y ya la están y están juntos de nuevo eso no son meses yo no sé como conociendo a cristian sí que le encanta el show y el sonido hay que ver hay que ver donde sale todo esto también hay personas que no escriben dice hola soy rafael ovalle desde new york y si se pueden bajar el volumen del joven tengo que bajar el volumen en mi tv cuando ella dígale un micrófono ok si lo que estaba obligando los muchachos tenían un audio tuyo y tenían el audio del vídeo al mismo tiempo ah ok gracias gracias y un beso a la gente de new york si otra gente de new york nos dice lo más duro de la pangola pero como lo más duro de la pangola ahora mismo pero como lo más duro de la pangola el ensanche duarte cariñosamente la pangola alegre porque se divide en dos para los pangola triste lo lleva vida y pangola alegre de la gente que hacen aguinaldo después del puente la pangola triste un saludo para la gente que siempre del lado de nosotros o se prende una goma se prende un jengibre ahora que tú estás pegado pues tú vas a hacer jengibre con estos flores este año en diciembre jengibre con estos flores atención jefe no hay que meternos ahí obligados claro eso es así mira el caso de esta muchacha yo creo que hay lo que hay un corito sano no, no, yo creo que Cristian le lleva una cartera un flores ella siente celo para mí porque las mujeres son así excusa me bella porque las mujeres son así ya que hable porque eso se ve feo en los tribunales la magistrada se topa con ellos cenando no, en el supermercado en el supermercado en el supermercado los dos agarrados de mano y la magistrada haciendo la compra no, pero Dios mío ustedes son dos charlatanes claro, dos meses ella puso ella puso el abogado seguro con esa hambre de dinero y Cristian que está en un paleno paga oye el cero dos el cero es una fiesta de la de como es si están dos meses separados tiene doce días atrás catorce meses catorce bebé entonces un año y pico no comía estando juntos o la niña vivía aparte de ellos o aparte o le entregan a la muchachita parece que sí o que eso está medio raro no, no, está raro cuidado si está en un instituto o en un internado señores no, 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 no Gracias por ver el video.